Yo creo que es importante, es importante, por lo que vemos, lo dejaríamos para otra situación seguramente. Solo quiero hacer una aclaración. Cuando es muy delicado, cuando habla Doroteo de que alguien está recibiendo regalías, yo sí quiero pedirle a favor, si tienen nombres, háganlo, denuncienlo. Pero no podemos venir y decir, es que alguien está recibiendo regalías. Puede ser el alcalde, puede ser el primer concejal, puede ser el síndico. No podemos nosotros simplemente estar con rumores o dicen, si hay algo concreto, compañeros, denuncienlo. Tampoco podemos decir, Banrural está a nombre de la municipalidad, porque no hay escritura. Según lo que sabemos, porque no hay mucho que escarbar, cuando se tomó la decisión de que en aquellos años era bandesa, viniera, el compromiso era que se le tenía que dejar totalmente a nombre de la institución. Por lo tanto, no procede de que nosotros vengamos y busquemos esos espacios. Igual yo sé que hay algunos que dicen, ¿qué pasa con correos? Nosotros hemos ido y la recomendación es, no se metan si no quieren tener problemas. Entonces, hubo, mientras nosotros no tengamos con qué venir y respaldar, no podemos ir. Aquí nosotros no tenemos nada, no hay acuerdo, no hay documento que nos ampare y que nos dé la potestad de llegar y decir, mire, esto es de nosotros. Lamentablemente, hay razón, hay acuerdos que se hacen, pero quedan como que en el aire y en el momento que uno tenga que salir, no sabe por dónde entrar. Pero es una recomendación, no estoy tratando de confrontar, sino si tenemos información concreta, repito, denunciemos. Si al alcalde hay que denunciarlo, denuncien al alcalde, que no hay ningún problema, porque es la única manera que vamos a poder sanear si hay algo que no está correcto. Y para eso estamos nosotros, para acompañar y para tratar de demostrar que hay voluntad en nuestra parte, para que las cosas vayan diferente. Buenos días, señor alcalde y su corporación, instituciones presentes, compañeros y compañeras de sociedad civil y representantes de COCODES. Yo veo que ya llevamos tres horas en esta temática y tengo tres propuestas. Si es posible que la licenciada Sonia nos ayude a ordenar un poco, porque yo creo que estamos profundizando la temática, ¿verdad? Y el tiempo se va y nuestra agenda todavía nos falta. Yo sí sugeriría que pudiéramos tener otra reunión específicamente para esto, porque realmente la temática de finanzas es un tema que es muy complicado y complejo para su comprensión. Y muchos de los que estamos aquí, pues a veces hay términos técnicos que no comprendemos. Entonces, para mí sería bueno que tuviéramos un conocimiento amplio de esta temática para poder decir con propiedad qué decisiones tomamos. Lo otro, este conocimiento requiere de todo el tema de las finanzas municipales, también toda la distribución de la misma. Y lo otro es como toda la temática ya se habló aquí, o sea, nosotros tener conocimiento de todo eso. Y segundo, sería la participación más amplia. Yo creo que don Doroteo ya decía que él representa 16 COCODES. Entonces, yo creo que es pertinente que estas personas también se involucren para conocer la temática, porque no es posible que los que estemos aquí tomemos decisiones por los otros, sin que ellos tengan conocimiento sobre la temática. Sólo de esa manera podremos tomar decisiones. Que me parece muy bueno, digamos, que veamos cómo recaudar más fondos y que de esa manera Patsum logre hacer sus proyectos con su propio recurso. Pero eso no lo vamos a solucionar con dos, tres reuniones, eso va a llevar un tiempo, ¿verdad? Y creo que si ya empezamos, pues demos los pasos. Sólo que tratemos de ordenarnos para que podamos hacer un buen trabajo. Muchas gracias.